¡Hey! ¿Cómo estamos muchachos, parceritos? Vieron que el día de hoy estamos acá en Melódicamente con Mad Cat. Bienvenida, Mad Cat, a este programa. Muchísimas gracias por decidir acompañarme en esta aventura musical. Este podcast es para hablar de música, para compartir recuerdos y para sacar conclusiones, para poder construir un nicho que disfrute de la música como nosotros la apreciamos y de alguna manera llegar a más gente. Muchas gracias por estar en este programa. Suami, muchas gracias por invitarme. Es maravilloso y es maravilloso estar en este parque, en este día. Uy, sí. ¿Dónde estamos? Está buenísimo. Estamos en East Williamsburg, en Brooklyn. Este se llama Cooper Park. Cooper Park. Y está maravilloso. Muchas gracias. Hagámoslo. Listo. Bueno, cuéntanos un poquito de tu trasfondo. La verdad, hoy es la primera vez que nos vemos, ¿cierto? Sí. Ella ya me había invitado anteriormente a alguno de sus shows, hasta donde yo tengo entendido, tú eres músico, música, no sé, musique. Música. Música. Haces parte de la escena de New York y tocas punk rock. Sí. ¿Hace cuánto tiempo comienza tu aventura musical y cómo fue llegar a Estados Unidos a hacer música? Ush. Bueno, hay que resumir esta historia muy bien. Porque yo empecé mi aventura musical hace ya como unos 30 años, yo creo. Empecé muy pequeñita y empecé tocando teclados, demás. Después cogí el bajo, empecé a tener bandas, después estudié bajo. Canté toda mi vida y estuve en coros, en muchos coros. Y, bueno, cantar y hacer arreglos vocales siempre ha sido como una fascinación total. En Bogotá, que fue donde mayormente me moví, pues hice muchas cosas, tuve bandas, fui evolucionando musicalmente, también un poco en los eventos que hacíamos. Llegué a estar en eventos grandes, Rock al Parque, abriéndole a bandas grandes, como Slipknot, System of a Down, tuve un patrocinio. Yo también empecé a explotar mucho como la forma de escribir canciones. Siempre me ha encantado escribir canciones y contar mi vida por medio de las canciones. Y, pues, ahí pasaron también muchas cosas. Con Cynix, que fue la última banda que tuve. Estuvimos rotando mucho en Radiónica, algunos premios y cosas varias. Como que mi carrera musical empezó a evolucionar muy, muy lindo en Bogotá, que es mi ciudad natal y la adoro con todo mi corazón. Sin embargo, llegó un momento en el que yo me sentí estancada. Yo creo, Suami, que eso fue lo que pasó. Me sentí estancada. Algo en mi interior me decía que había algo más allá para mí. Y ese sentimiento, que al principio era muy sutil, empezó a ser cada vez más grande. Al punto que tomé la decisión de dejarlo todo, todo, absolutamente todo. Y mi vida construida en Bogotá, completa, con trabajo, porque yo también soy profe. Y, pues, digamos que vivía bien. Me gustaba. Pero, no. Sentí que tenía que venir acá. Ya había venido acá a Nueva York una vez. Y fue como un llamado. Yo no sé cómo explicarlo. Yo puse los pies por primera vez en Nueva York. Y algo me dijo, usted se viene para acá. Porque usted tiene cosas que hacer acá. Entonces, un año después, estaba llegando aquí. Eso fue en agosto del año pasado. Y estaba llegando aquí, así, sin conocer a nadie. Ni familia, ni a mí. O sea, tú llegaste el año pasado. Yo llegué el año pasado. Yo llegué en agosto del 2022. ¡Guau! Sí. Yo juraba que llevas más tiempo acá. No. No, llevo poquito. O sea, hoy es mayo, ¿mayo qué? 26. Hoy es mayo 27. 27. Mayo 27. Llevo ocho meses y algo. ¿Qué? Qué gonorrea, de verdad. Sí. Parce, qué desayunada tan brava. Pero tú te estás moviendo muchísimo en la escena para llevar ni mierda. Pues, ah. Bueno, pues, déjate cuento la historia. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, no, todo bien, todo bien. Qué pena. O sea, es que fue un shock literal. Y llegué el año pasado. ¿What? ¿Qué? O sea, no lo puedo creer. Ya, sigue. Lo siento, ya. Tomaré un poquito. El día de hoy no se está patrocinando. No patrocinados. Juguito de manzana y agüita. Y agüita de manzana. Pol and Spring. Pol and Spring. Agüita de manzana. Salud. Esto tiene vodka realmente, pero bueno. No, mentiras. O sí. En fin. Vaya uno a saber. El caso es que, bueno, yo llegué aquí porque algo me lo decía, mi corazón me decía que yo tenía cosas que hacer acá, pero yo no sabía qué. Entonces llegué simplemente con el bajo, mis pedales, dos pares de zapatos, que fue lo más difícil de dejar, mis zapatos. O sea, tú tenías muchos zapatos. Claro, yo tenía zapatos, ropa, accesorios, todo me tocó dejarlo porque no me cabía en la maleta. Los pedales nomás ya eran todo el peso de la maleta. Uy, sí, qué bonita. Entonces, pues nada, tome la decisión, coja sus pedales, un par de zapatos, el bajo y llegué aquí. Y acá me recibió un amigo de Bogotá que se llama Javier, en In Vitro House. Muy bello él me acogió. Entonces, al menos tenía un sitio donde estar inicialmente. Pero pues eso era todo. Realmente no conocía a nadie ni nada. Y pues no sabía qué hacer. Entonces los primeros meses llegué a final del verano y los primeros meses, el tercer día conseguí esta guitarra. El tercer día ya la compré, que fue por Marketplace, una historia también reloca. Que salió regalada. Regalada y alguien que ni siquiera la había usado y es Ibanez, que yo toda mi vida he usado Ibanez porque tenía patrocinio a Ibanez, en fin. Entonces, como yo no sabía qué iba a hacer acá, yo no sabía nada, solo lo sentía. Lo que hice los dos primeros meses fue salir todos los días. In Vitro House quedé en Bushwick. O sea, en Farra, todos los días. No, 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 momento. Ok, ok. Quedé en Bushwick. Entonces, todos los días desde ahí, pasaba el puente de Williamsburg hacia Manhattan y me iba caminando de ahí para arriba con la guitarra, tocando. A veces tocaba por la calle, a veces me sentaba en un parque a tocar. Pero para ti. Para mí. Intenté pedir dinero algunas veces, pero no se me daba, ¿sabes? No se me daba, yo no me sentía cómoda, no sabía si era que estaba siendo muy montañera o qué, es que no sabe nada. Sí, no, pero, o sea, tú no sentías como ese espíritu busker, que es como el de ir al parque, ir a la calle y... Sí, yo venía con ese propósito. Y yo dije, lo voy a hacer. Pero una vez estando aquí y haciéndolo, ya no me sonó. ¿No lo sentías? Ya no lo sentía, yo sentía, no, me sentía rara. Como que cuando yo estaba tocando en la calle, sin tener una cesta pidiendo dinero, yo era feliz y era libre. Pero cuando ponía la cesta, como que me volvía chiquita. Claro. Y yo no entendía si era una vaina mía que tenía que superar. Montañera. ¿Cómo montañera? Bueno, pues uno llega aquí sin saber nada. Y muy Bogotá y muy lo que quieras, pero pues... Pero, es que entre capitales, o sea, como así. Bueno, el caso es que ahí empecé a conocer muchas personas que me dieron como un primer empujoncito, ni siquiera en oportunidades para tocar ni nada, sino hablando con esas personas. Como que las personas me decían que cuando yo tocaba sentían algo que, sí, como... Conectaban. Como que conectaban y eran cosas muy lindas. Entonces, yo, bueno, pues yo nada, yo le hablaba a Nueva York todo el tiempo y lloraba, y lloraba, y lloraba. Iba al Central Park y escogí un árbol. El árbol de llorar. Sí, se llama Mía. Y entonces siempre iba yo a ese árbol y allá duraba horas, tocando, llorando, me llevaba un pancito o cualquier cosa que tenía. O para la merienda. Sí, para la merienda y me comía mi pancito ahí y me quedaba dormida. De esos me despertaba. Ay, porque no tenía ni idea, no tenía ni idea qué hacer. Y así pasaron dos meses. Sin trabajo, sin... Sin trabajo y sin nada. Y yo al principio decía, no, yo no voy a trabajar en ninguna otra cosa. Yo vengo a hacer música. ¿Y con qué voy a comer? Yo traía ahorros, pero pues yo vivía con cinco dólares al día. Entonces, pues nada. ¿Te rendía? Igual. Sí, sí, sí. Y menos mal. Perdiste peso, me imagino, como una gonorrea. Bueno, me mantuve en forma. Sí, sí. Mírelo como lo quiera mirar. O sea, puede ser un completo suceso como un fracaso. Exactamente, cualquier cosa. Pero, sí, exacto. Depende de uno la interpretación de la situación. Totalmente. Y yo decía, bueno, me mantengo en forma. Camino todos los días, como poco. Y ensayas todo el día. Me diga todo y ensayo todo el día. O sea, estoy re bien. ¿Para qué más? Lo que estoy es bien. Entonces, en una de esas caminadas, iba por Lower Manhattan con mi guitarrita y vi un sitio que se llamaba Casa Mezcal. Es un restaurante muy bonito y un bar también. Y entré preguntando si hacían música en vivo, porque yo había visto en Instagram que hacían música en vivo. Una cosa llegó a la otra y resultaron contratándome de bartender. Así de la nada. Sin tener nada de experiencia. Cero experiencia. Yo no sabía ni de estar hablando. Yo vengo a hacer música. Venga, a lo bien. Necesitamos un bartender. Pero ya. O sea, qué chimba que llegó. Pero ya, pero ya. No, pues espérate. Porque al principio también me dieron una residencia musical allá. Entonces, yo tocaba todos los domingos. Tocaba todos los domingos allá en el restaurante. Y aparte, empecé a trabajar como bartender. Entonces, al menos ya tenía algo. ¿Hacías plata y tenías una tarima? Y tenía una tarima para mirar cosas. Porque tampoco sabía qué música iba a hacer. O sea, tú llegaste acá literal. ¿Tú qué tocabas en Colombia? ¿Qué género o qué? ¿Qué género? Sí. Rock. Sí, siempre ha sido rock, metal. Y yo quería llegar. ¿Y qué instrumento tocabas? ¿El bajo? Bajo. Bajo. Yo guitarra casi no tocaba. Aquí fue que empecé como a darle. Ok. A darle. Entonces, quería combinar cosas latinas con cosas muy rockeras. Empezar a ver qué hacía porque no tenía ni idea. Y bueno, así pasaron como dos meses más. Y ya teniendo dinero, ya pude empezar a tener un sitio donde vivir. Pagarlo. Y ya pude empezar a hacer otras cosas. Entonces, ahí empecé a averiguar y me hablaron sobre The Bitter End. Y yo, ¿qué es The Bitter End? Tengo que ir a mirar qué es esa vaina. Y bueno, pues son los clubes allá. El Red Lion, The Bitter End, todos esos que son muy famosos en rock and roll. Y me enteré que hacían jams. Entonces, ahí fue como el siguiente paso. Empecé a ir a los jams. A diferentes sitios. Ya iba con el bajo. Ya empecé a tocar bajo otra vez. Y ahí como que las cosas fueron evolucionando poco a poco. Empecé a conocer, a conocer, a conocer, a tocar. Y bueno, las cosas han ido subiendo, subiendo, subiendo. ¿Tú tocaste en Whisky a Go Go? No, no, no. En Whisky a Go Go estuve, estuve. Pero sí en el Rainbow. ¿Tú tocaste en el Rainbow? What the fuck? O sea, aparte. Que esto es otra historia. LA. Pero en el Whisky a Go Go voy a tocar. ¿Vas a tocar? Aún no sabemos. Ah, bueno, yo sí. Yo estoy seguro también de que va a tocar allá. Obvio, sí. En algún momento, eso, o sea, ese lugar desde que lo conocí me llama. Es como... Pues es que algo es lo máximo. Y esa farra del Rainbow también es muy buena. O sea... Buenísima. Pero ese lugar se nota que tiene muertos e historia encima como un hijo de puta. Muchísima. Muchísima. Y eso se siente. Es muy gracioso porque se siente cuando... Una vibra fuerte. La vibra es bien fuerte, pero es bonita. Es muy linda. Yo estuve en Los Ángeles una semana y me la pasé en el Rainbow cuatro días. ¿Tocando? No, toqué dos y otros dos simplemente estando allá y... Parchando. Parchando, conociendo. Gente, aparte porque fue el cumpleaños del Rainbow en esos días. Entonces, eso fue el evento gigante con bandas en vivo. Eso fue la locura. Y yo ya, ya, metida. ¡Qué chimba! Entonces, básicamente lo que te puedo decir es que las cosas que han ocurrido aquí han ocurrido es por meterme allá de cabeza. Claro. O sea, yo había escuchado hace muy poco, de por sí, en el podcast que va a salir este lunes, porque yo suelto uno cada lunes. Ok. Yo estuve hablando con Óscar, él es un promotor y él dice, si usted quiere hacerlo, hágalo. O sea, hágalo full time. Métase la mayor cantidad de tiempo. Dele duro. Dele duro. O sea, ¿de quién depende? De usted. Está totalmente cierto. Entonces, es como, literal, no hay excusas. Es como, pues bueno, si no sabe, pues qué pasa, aprenda. Exacto. Si no tiene un instrumento, pues búsquelo. Búsquelo. Claro. Es en esas cosas tan sencillas. Claro, es que son las micro decisiones lo que llevan a un camino formado. O sea, literal, digamos, yo comencé con este podcast precisamente porque yo siento, o sea, yo sentía desde hacía rato como, Swami, haga un podcast. Usted necesita conocer más gente, usted necesita conocer más gente, usted necesita conocer más gente. Porque yo siento que la verdad está dentro de las personas. Entonces, es una forma bonita de hacer trampa. ¿Sí? ¿Por qué trampa? Porque, bueno, no es trampa, sino que nos olvidamos quizá de que hablar es tan importante que conectar con la gente en físico es tan importante que es lo que realmente crea los lazos y lleva y expande conciencias y forma nuevos caminos. Exacto. El celular no sirve para eso. Es verdad. Uno no puede conectar, y yo no soy chapado a la antigua, cero chapado a la antigua en ningún aspecto de mi vida. Y yo intenté conectar con la gente por celular. Pero no, eso no tiene que ver. Es que esto es un viaje diferente y con cada conversación se van abriendo puertas. Se abren puertas, creas caminos energéticos, conoces cosas de otra persona y de ti. Sí, total. Compartir. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo y yo también voy en pro de lo físico. ¿Qué fue lo más fuerte que te ha tocado pasar en la música, en tu carrera musical? Que tú digas qué gonorrea. ¿Lo más fuerte fue en irte para acá? No. No. Lo más fuerte fue, a mí hace como unos nueve años, me dio una cosa que se llama distonía focal. Y básicamente es que yo tocaba bajo así súper bien y súper cool y de poco a poco la movilidad de los dedos empezó a ir hasta no poder tocar nada. Nada de nada. Y yo no sabía qué me pasaba porque todos los exámenes salían bien. Y todos los doctores decían que yo estaba bien. Entonces empezaron, era como que más bien estaba loquita. Y yo efectivamente empecé como a enloquecer. Entonces entré en mi presión. Obvio, intentando buscarle una explicación. O intentando tocar porque por alguna razón yo me sentía como avergonzada. Y mira que yo ahora he hablado con gente que le ha pasado cosas similares porque pues de todo esto conocí gente. Y ese es un sentimiento constante. La vergüenza de ya no poder tocar lo que antes sí podías tocar. No sé por qué, pero así pasa. Entonces uno se queda callado y uno sufre en silencio. Y yo sufría en silencio en mi casa. Le pegaba el bajo, me pegaba en las manos. Dejé de tocar bajo mucho tiempo. Dije, no, esto no es para mí. La música no es lo mío. Pero era terrible. Era terrible hasta que alguna vez encontré algo en internet. Y empecé a encontrar, encontrar, encontrar. Y encontré un grupo. Y entré a rehabilitación. Supe que era lo que tenía y empecé a rehabilitarme. Rehabilitarme. Pero mira cómo son las cosas de la vida tan hermosas. Eso fue hace nueve años. Ocho años. Y cuando llegué aquí, yo ya podía tocar con los dedos. Podía volver a hacer tapping, slap, que yo perdí todo eso. Ya lo podía hacer, pero más o menos. Como que sí podía. No era la misma técnica, no era la misma nivel. No era lo mismo. Mira que de estar aquí haciendo todo lo que estoy haciendo, estaba ensayando ayer, anoche. Estaba ensayando con un grupo que iba a tocar unos temas de blues en un evento. Y los dedos los sentía... Mejor que antes. Pero mejor que nunca. O sea, yo siento que en este instante yo estoy tocando mejor que nunca. Mejor que antes cuando yo creía que sí tocaba. Porque yo creo que antes no era tan genuino como es ahora. Es que eso es algo... Y sabes, yo estaba pensando ahorita mientras que tú me hablabas, escuchando los tiempos que tiene en tu vida y las historias musicales de muchas personas con las que he tenido oportunidad de hablar. Y es el problema de la inmediatez. Que la gente cree que las cosas pasan ya. Ya. Y que es lo que te venden las películas. Que escribí una canción. Y entonces esa canción la toqué en el colegio. Y entonces al siguiente día ya todos la están coreando. Y me llamaron en una emisora. Y ya estoy parado abriéndole a Bon Jovi. Y después ya es un concierto solo y todo pasó en tres meses. Ay, no lo puedo describir mejor. O sea, qué... Qué arrechera tan... O sea, qué carajos. Y eso lo he descubierto hablando con la gente. Digamos, yo no tengo problema con la inmediatez. Tengo problema con no hacer. ¿Sí? El no hacer es no acercarse. Exacto. Pues no pasa nada. O sea, listo. Tú no haces, no avanzas, no te alejas. Te quedas ahí quieto. Que para mí quedarse quieto es alejarse. ¿Sí? Ahora, hacer lo acerca. El problema es que es un camino largo. O sea, largo y de consistencia y de darle. Y de muchas tribulaciones. Precisamente tú llevas... Tú llevas... Tú llevas haciendo música... ¿Cuántos años? 30 años. ¿30 años? Por eso es que llegaste y en 8 meses tienes el recorrido que tienes. Yo creo que sí. No es porque lleves haciendo música 8 meses. Es porque llegaste y llegaste con un enfoque, con una técnica, con una práctica, con unos problemas, con unas situaciones mentales, con unos procesos psicológicos, con recorrido, con tocar en rock al parque, con abrirle a bandas, con tener shows encima. ¿Cómo los músicos tienen que curtirse? Yo creo que sí. Mira que yo estoy convencida de que... Yo tengo 40 años. Y esa era una de las cosas que yo pensaba, decía como... Pero yo cómo voy a empezar de nuevo mi vida a los 40 años. Pero, sin embargo, eso como que me entusiasmaba más porque a mí me gustan los retos. Y a mí me gusta siempre como romper los patrones establecidos, ¿no? Yo dije, no, vamos a hacerlo. Y ahorita me doy cuenta de que este era el momento para venir y hacer lo que estoy haciendo. Claro. Y si no, no habría pasado porque no tendría la experiencia, no estaría curtida, no tendría todas las herramientas que tengo para poder hacer lo que estoy haciendo. Y que tú ya le puedes hablar a músicos de tú a tú porque tú ya sabes de lo que estás hablando. Totalmente. Y literalmente lo que pasa con los músicos jóvenes que salen y se hacen famosos jóvenes, pues parece que comenzaron muy temprano. Son los mismos 20 años o 15 años o 10 años al menos de recorrido y comenzaron a los 5 años. Entonces, a los 15 años, pues aprendieron a hablar el lenguaje de la música. Se incurtieron en shows. Sencillamente que tenían el apoyo de los papás o corrieron con la fortuna de poderlo hacer. Sí. Pero eso no da excusa al tiempo y a la dedicación que hay que meterle a un proyecto de vida. Porque la música es un proyecto de vida. Totalmente. Ahora, llegar a ser famoso o no ser famoso, no sé a quién le interese ser famoso o no ser famoso. Exactamente. Eso depende de los intereses de cada quien. Pero si tú estás haciendo lo que quieres, lo más importante es que estás feliz. Exactamente. Porque uno está haciendo lo que quiere y lo que hablas, por ejemplo, de la comunicación con los músicos es algo que yo, como decías de no hay excusas, yo hay muchas veces que salgo de hacer un turno de 8 o 9 horas con el bajo a irme a 3 jams diferentes hasta las 3 de la mañana. A la 1 de la mañana en el último jam yo ya estoy realmente que ya quisiera dejarlo todo tirado, irme a dormir destruida, pero digo no, yo vine a hacer esto y ahorita voy a la casa y duermo y no pasa nada. Pero entonces es como hacerlo porque yo sé que eso es lo que tengo que hacer aquí, sino a qué vine. No vine a nada. Y lo que dices de los músicos también me encanta porque me ha parecido súper cool montarme al escenario, hablar con músicos, tocar espontáneamente y comunicarnos de forma natural. Exacto. Con una alzada de cabeza ya se sabe que ahí va un corte. Exacto. Ay, genial. Y pues son músicos de Manhattan. Entonces es como... Es como ok, sí. Ok, sí, sí, sí. Este era el camino, güey. Todo me dice a mí, este es el camino, este es el camino y pues a mí me encanta. Yo he disfrutado cada segundo que he estado acá. He tenido miles de retos, tristezas, días de llanto total, pero eso es lo que te fortalece. Claro. Y te hace seguir adelante. Hace parte de la estructura mental que una persona que está construyendo una carrera musical o artística debe tener. Exacto. Uno debe tener muchos quiebres a nivel psicológico para poder crecer a nivel de arte. Totalmente. Es lo que creo. O sea, si uno no se quiebra, no se construye. Exacto. Entonces no va a pasar nada. Y acá el quiebre yo creo que tú lo sabes, los quiebres de acá son... Una bonorrea, qué trancasos tan hijo de puta. Los quiebrecitos son así, ¡pah! Y uno, ¡ay! Qué pata de tecondo ni qué nada, lo manda uno a la mierda, parce. Sí, sí, sí. Imagínate que el año pasado, tú sabes quién es Akash, ¿cierto? Sí. Bueno, o Akash, no sé cómo le digas. Akash, escuchado. Akash. Bueno. Eso he escuchado. El año pasado iba yo en la moto y la había comprado ese día. Estaba yendo a revisar un lugar porque nosotros nos llamaron, o sea, mi banda. Yo ahorita estoy con un proyecto solista, que se llama como mi nombre, Suami Castro. Ya saqué una canción. Los que no han visto la canción, acá les dejo el link. Vayan y la revisan. Los que sí, pues gracias. Bueno, con el proyecto de la banda que se llama Espacio Sideral, nos habían llamado para abrirle a Akash. Y entonces yo fui a ver el lugar que se llama Butero, que queda al otro lado del Gothels Bridge. Eso es, bueno, por allá de New Jersey. Y yo estaba regresando hacia la casa a dos horas de haberme comprado la moto que yo creía que era la moto de mis sueños. Sí. Me accidenté y me partí el brazo. Ajá. Y estando a como a tres semanas de tocar con Akash. Los dos huesos, estos dos. O sea, acá yo tengo una platina y eso pasó hace 11 meses. Hace poquito. 11, 10 meses, sí. Ajá. Salí a volar a la mierda. Iba considerablemente rápido. Me cerró una vieja, me mandó a la porra y casi me mató. Me operaron. Y menos de 24 horas después de haberme operado, estaba en la tarima abriéndole a Akash. ¿Y cómo? Con la banda. Ellos tocaron y yo canté. Ah. Bueno, ¿y ves? Hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. Las caídas, las caídas duras, como esta. Pasan, pasan, pasan. Y van a pasar, y van a pasar. Lo fácil hubiera sido decir, no, no puedo. Sí, echarte a la pena o lo que sea. No puedo abrirles, o sea, esto pasó por alguna razón, es una señal divina. Es una señal divina de que ponerse el hijo de puta pantalón y ir a pararse allá, no importa. Yo estaba drogado hasta el pito. O sea, yo literalmente, morfina, ¿no? La morfina que me pusieron para la operación. O sea, yo estaba noqueado. Noqueado. Que yo casi no me acuerdo de ese show. Ah. Pero fue impresionante. Wow. Wow. Sí, así es, así es. Las caídas son por algo y es precisamente para fortalecer tu carácter y seguir. Y adivina qué, siempre van a estar. Claro. Y entre más progreses en tu propósito, más duras van a ser. Oigo. Y pues nada, es estar preparado y seguir. Bueno, ya me contaste tu peor pena. Ahora tu mejor alegría, tu mayor alegría. Mi mayor alegría es estar acá en Nueva York y hacer música. Sí, o sea, tu actualidad es la mayor alegría. Es mi mayor alegría en la vida. Cada día que pasa acá. Cada segundo que pasa. Te conté que me mudé hace dos días y eso es un evento gigante para mí. Porque donde vivía era una casa muy linda, pero yo no estaba totalmente a gusto. Entonces por fin estoy a gusto en un sitio en el que quiero estar. Y no, todo lo que pasa aquí, cada segundo es el mejor momento de mi vida. Eso yo no lo cambio, pero por nada. Y yo extraño mucho a Bogotá. Muchas cosas. Entonces mi familia, mis amigos, los sitios, lo que yo caminaba, todo. Ahorita yo estoy haciendo mi visa de artista. Entonces apenas tenga mi visa de artista, lo primero que hago es irme a Bogotá una semana. Me despeguero. Una semana e inmediatamente volver porque adoro Bogotá, pero yo adoro cada segundo que estoy acá. Y mira, yo siento que algo muy curioso pasa y me puedes corregir si de pronto estoy equivocado. Pero uno gana cierta clase de respeto en el país donde uno nació y más en la ciudad que lo acogió a uno y lo vio crecer. Cuando uno sale y le da a lo que uno ama en una capital mundial como es Nueva York. En una capital mundial. Es como, uy marica, o sea, te tratan con más respeto. Y es que cuando yo veía gente que yo conocía o amigos que hacían cosas afuera, yo siempre quería eso. Pero, o sea, es que yo nunca me había tomado la música en serio. Es que ese es el punto, tomártela en serio. Que sea algo en serio. Sí, yo nunca me la había tomado en serio. Nunca había puesto a girar mi vida alrededor de la música. Y ahí es donde todo cambia. O sea, la percepción del mundo, la gente que uno conoce, todo cambia. Es que todo cambia. Absolutamente todo. La música que haces, cómo la haces, todo, todo. El mensaje que quieres transmitir, la razón por la cual creas. Totalmente. O sea, eso yo no lo vi venir. Y eso capaz que jamás hubiera pasado, hubiera pasado de una manera diferente si no hubiera estado acá. Claro. Claro que sí. Y es que yo también, pues yo lo he vivido cada segundo de mi vida que estoy acá. Nueva York es una ciudad mágica. Esta es una ciudad mágica donde hay muchas cosas que solamente ocurren aquí y en ninguna otra parte del mundo. ¿Por qué? No lo sé. Pero eso es así. Mucha gente, mucha gente crea muchas oportunidades y mucha gente vibrando alto. O sea, como con ganas de lograr su sueño en un solo lugar. O sea, es como ir a un lugar que uno siente que es santo. Es porque hay mucha gente que le ha metido energía de creencia y de santidad al lugar. Entonces uno, el lugar que ha impregnado, en New York está lleno de energía de éxito. Sí, es una cosa impresionante. Y la cantidad de fracasos que hay también es una gonorrea. Es que es como que aquí se extrema todo. O sea, si tú estás... Sí, acá los tibios no sirven. Acá no hay tibios. O mal, mal por el piso o bien, bien. Vamos bien, bien. Vamos a romperlo. ¿Cuál es la primera canción que tienes memoria? Ay, no me hagas llorar, por favor. La primera canción de la que yo tengo memoria se llama Knockin' on Heaven's Door y es la versión de Guns N' Roses. Ok. Y la razón por la cual es la primera canción es porque yo tengo un recuerdo fijo, fijo, fijo en mi cabeza, siendo muy pequeñita. Y fue estar en la sala de mi casa en ese entonces. En el televisor estaban pasando un video donde estaba un señor con una bandana verde moviéndose así para aquí y para allí. Y cantando lo que después supe que era Knockin' on Heaven's Door y era Axl Rose, Guns N' Roses. Y yo, ¿sabes qué? Desde el momento en que yo vi eso, lo único que después comprendí, porque pues era muy pequeñita, pero después comprendí que yo desde ese instante dije, yo soy eso. Te identificaste de una. Esta es mi vida, yo soy eso, punto final. Al punto que durante todo el inicio de mi carrera yo cantaba como Axl Rose, era así, pero fanática obsesiva de Guns N' Roses, una cosa impresionante. Porque por alguna razón yo me identificaba 100% con eso, por alguna razón. Guau, no me lo vas a creer, pero se me volvieron las piernas y me están doriendo un chingo. Ay, no. Espera. Espera que no puedo. Dame un momentico. Que espera, gente, ¿todo bien? Echa así, echa así. Ay, hijo de puta. O levántate. No me caigo, no me puedo parar. ¿En serio? Sí, están muertos. Ay, no. Amiguitos, despierten. A mí. Te toca como en Kill Bill, que mueve así el dedito. Oye, qué chimba, ya se me están despertando. Ya, ya. Quédate a cimientos. Siente la brisa, siente la brisa, nene. Y yo preciso le dije que acá sentados en el pasto. Menos mal, puse un cojín. Sí. Mi cojín de Navidad. Ay, ya. Siente la brisa. Ay, con orrea. Uf. Pero es una vaina de siempre. Sí. Tengo que hacer más trabajo como cardiovascular para que está. De pronto, sí. Para que circule más. Qué bacano ese primer recuerdo, ¿sabes? Me parece, me parece muy, definitivamente definió mucho de tu estilo porque yo aún lo noto. O sea, yo no sabía eso y sí se te lee el axel. Se me lee el axel todavía. Sí, sí. O sea, a pesar de que tú tienes tu estilo único y definido, pues uno siempre tiene ciertos como rasgos, como pincelazos. Pinceladas, sí, se notan pinceladas. Yo también lo noto. Entonces, pues imagínate yo estar allá en Los Ángeles tocando en el Rainbow. Uf. Oh, my God. O sea, la trascendencia de eso para mí era una cosa. Tiene mucho sentido. Absoluta. Era una vaina así como. Es como, sí, ya, o sea, wow. Entonces, sí, esa es mi primera y siento que he estado encontrando muchas cosas al respecto. Y eso me gusta porque me guían, me guían en lo que quiero hacer. Bacano. ¿Por qué aceptaste estar en este podcast? Porque a mí me encanta hablar garbacha. Ok. No, sí, a mí, mira que yo no soy tanto de entrevistas ni eso. Es decir, obviamente cualquier persona que me dice yo lo hago, obvio. Pero yo siento que a veces las entrevistas son demasiado formales. Es como las mismas preguntas de siempre. Pero uno no logra como hablar. Simplemente habla relajado. Entonces, cuando tú me dijiste, es para hablar súper relajado, yo sí, en un parque, hagámoslo ya. Hombre, chévere. Canta y así uno llega a conocer la gente también. Cuando uno escucha un podcast, escucha el punto de vista. Uno conecta más con el ser humano que hay detrás. No solo escucha como la pregunta. Exacto, que es la idea de la música. La idea de la música mía es contar mis historias. Yo te iba a preguntar eso. ¿Tú cómo ofreces un show? Porque tú me estabas contando hace un momento, antes de prender cámaras, que tú tienes como una logística detrás de tu show. ¿Cómo haces ese show? Sí, lo que, pues ahorita ya conseguí banda, lo cual también es un grandísimo paso. ¿Tú te sientes mejor con banda que como solista? Lo que pasa es que una cosa es, mejor dicho, hay dos cosas bien diferentes. Una es que sea tu historia, sea tu música y tú seas la líder de un proyecto. Y otra es tocar solo en el escenario. Entonces, tocar solo en el escenario a mí me sirvió hasta el momento. Todo este tiempo lo hice, tenía unos backing tracks en el fondo, que eran como una batería, unas percusiones, para que fuera un show más dinámico. Pues a mí siempre me va a gustar rockero. Claro. Pero es que tocar con un baterista que realmente toca, eso es como montarse en un triciclo y pasar a un avión. Sí. No, sí, yo también, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. Pero cuando tú dices tocar con banda, o sea, que tienes banda ahorita es porque... Tengo músicos que tocan. Tu proyecto. Lo mío. Y tú decides lo que se hace en ese proyecto. Claro que sí, por supuesto que sí. Eso está genial, eso es felicitaciones. Entonces, ya tengo músicos, tengo músicos. ¿Cómo se llama ese proyecto? Pues estoy mirando, porque obviamente es Mad Cat, pero la verdad es que con ellos nos conectamos de una manera tan cool y cuando empezamos a ensayar, las canciones evolucionaron de una forma inclusive que a mí me sorprendió. Entonces, quiero llamar Mad Cat and The. Hasta el momento nos hemos dicho Mad Cat and The Motherfucker, pero estoy pensando la palabra porque me gusta mucho y me gusta mucho ese sentimiento un poco rockabilly, un poco rock and rolero, de soy yo, pero también son ellos. Ya. Entonces, vamos a ver. Hoy creé el grupo justamente, hoy creamos nuestro primer grupo de WhatsApp. Chimba, uy, es que tú estás, es que de verdad estás recién llegada. Yo estoy recién llegada, por eso le digo. Entonces, vamos a ver. Está bien chévere ver como que te le metiste una de eso. Sí, sí, sí. Bueno, chévere. Ah, bueno. Entonces, como ya tengo banda, las cosas ya son más dinámicas y ya puedo hacer canciones. Por ejemplo, el showcase en el Beater End, que fue hace tres días. Empecé el show solamente guitarra acústica y una percusión pequeña. Después subimos, 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 y llegamos así a rock and rolear y a punkear así de mosh beat y todo. Después bajar, que es como a mí me gustan las cosas. Claro, darle dinamismo. Darle dinamismo y durante esas dinámicas voy contando mi historia. Entonces, todas las canciones son básicamente la historia de cómo yo llegué acá a Nueva York, de todas las cosas que me han pasado, de muchas cosas relacionadas con relaciones románticas que es realmente como el motor que me ha impulsado a mí a tener cambios, a hacer cosas, a venirme para acá. Entonces, pues es muy cool. En algunas doy incidencias bastante personales, pero como te dije, yo soy totalmente transparente. Mi vida está para el que la quiera oír y permearse de ella. ¡Chimba! Muy bacano. O sea, escuchándote ahorita hablar de las dinámicas de la tocada, te quería preguntar si solamente tocan música original o si hacen covers también. Sí, pues casi todo está basado en música original, pero hay algunas cancioncitas que se me han ido pegando en estos últimos meses y que siento que se pueden hacer arreglos muy cool. En este último concierto tocamos una que es de Little Richards, que es Lucille, pero decidimos hacerle como una evolución punkera al final. Entonces, al final fue súper punkera y así como... Bacano. ...a equis. Y también hay una canción que siempre me ha gustado mucho que es Tainted Love. Yo siempre me vi un poquito hacia la versión de Imelda May, que es un poquito más bailable, pero tuve algunos comentarios de alguien muy bello que se llama Omar Kavir, que es un trompetista de ahí, de Bitter End, que me hizo caer en cuenta de cosas que le puedo hacer a esa canción. Entonces, a mí me gusta incluir covers, pero me gusta hacerlos a mi manera y con mis arreglos, siempre dándole un twist, no haciendo un cover por hacerlo y que pertenezca a la historia, que haga parte de la historia de alguna manera. Que machee. Que machee. Chévere. Entonces, pues esa parte es súper divertido. Para mí hacer arreglos de canciones es de lo más divertido que existe. Bacanísimo. Bueno, ya nos estamos acercando al final de la entrevista. Me quedan dos preguntas y al final te hago una extra. Bueno, lista. Tú me podrías dar tres canciones, las cuales quieras recomendar a la gente y a mí para escuchar. ¿Tres canciones mías o tres canciones? No, tres canciones pueden ser, o sea, tres artistas diferentes. Puedes incluir una tuya. O sea, obviamente que estén afuera, ¿no? Que sean encontrables. Sí. O sea, una canción que hizo mi papá. Sí, o sea, le recomiendo la canción de mi abuelo. Qué puta, o sea. O sea, hay una canción en la que he estado tan pegada últimamente que se llama Cold Little Heart y es de Michael Kiniwana. Bueno, yo te mando y tú lo escribes ahí en el podcast para que sepan. Esa canción, por alguna razón, me ha dado como una introspección que me ha llevado a otras cosas. Entonces, cuando me pasa algo muy bueno o cuando me pasa algo muy malo, me gusta escucharla porque siempre me calma, me dice, tranquila. Todo está bien, aunque sea muy bueno o muy malo, te enfoca y te mantiene. Esa canción se la recomiendo muchísimo. Es larguísima y eso es lo mejor. Ok. Escucharla caminando es lo máximo. Perfecto. Es perfecto. Porque dura como nueve minutos y es así un trance y un viaje total. Ok. Regálame la segunda. Sí, hay una canción que a mí siempre, siempre, siempre me va a poner de buen humor y me va a poner a cantar por completo y es de Gogol Bordelo. Bueno, hay varias de Gogol Bordelo, pero hay una que se llama Start Wearing Purple. Y yo no sé, esa canción a mí siempre me pone de buen humor. Entonces, si me pasa algo... Start Wearing Purple. ¿Cómo comienza a usar morado? Comienza a usar morado. Y a mí esa canción me encanta, me encanta, me fascina. Y bueno, pues ya que vamos por ahí, también hay otra canción que siempre me pone feliz. A mí me encanta estar feliz. Así esté triste, estar feliz de estar triste. Ok, ok, ok. Sí, disfrutar la tristeza. Listo. Así esté triste. Y pues hay una banda que también yo siempre voy a adorar y que me ha acompañado mucho acá, que es Escampida. Yo adoro Escampida con todo mi corazón. Y a mí, cada canción que escucho de ellos me para de una vez. Pero mis favoritas es Así Es, que está en el Inflamable, en el disco Inflamable. Esa canción también salvo... Así es. Así es. Así es, ok. Así es. Y esa canción siempre me pone a mí como súper hype. Para lo que sea. Hay millones de canciones más. Yo escucho música todo el tiempo y yo soy de soundtrack. Consumir y revisar. Pero un montón y he encontrado muchas canciones nuevas acá, muy cool. Pero bueno, después hacemos un listado de las 200 canciones. Eso, podemos hacer otro podcast como... Música para escuchar cuando estás cagando... No, mentira. O sea... Que se la tengo. Ser listos diferentes. Música para poner el baño para que no suenen tus peos. Música para caminarle al parque. Música para rodar en bicicleta. Música para... Sí, no, y te creo. O sea, cuando uno escucha música para todo y uno tiene su set list para todo, cuando está como bien definido, es más fácil descubrir nuevas cosas. Y tú te vas por ese lado y descubres nuevas cosas. Una banda que yo descubrí hace un par de años que se llama Highly Suspect y yo estuve así pero pegada a esa banda antes de venirme para acá, pero así pegadísima. Y cuando ya estaba aquí, un día la estaba escuchando y estaba caminando y no me había fijado en que había muchas referencias aquí en Brooklyn de sitios, de cosas. Entonces yo me fui a mirar porque yo aparte nunca investigo de dónde son ni nada. Yo escucho la música y a mí el resto como que no me importa. Que hable la música lo que tenga que hablar. Que hable la música sola. Cuando me di cuenta, claro, pues es que son de aquí de Brooklyn y pues obviamente muchas canciones tienen que ver con eso y tocan acá y yo pues... Yo siempre he tenido ese interés o siempre he sentido esa admiración por la gente que es capaz de hablar de locación. Ay, cierto que sí. Me parece brutal. O sea, la gente que incluye Bogotá, que incluye New York y como que cuenta parte de la ciudad. Es buenísimo. Yo no entiendo muy bien cómo lo hacen. Me parece de admirar, pero no... O sea, ¡guau! ¿Sí me entiendes? Nunca he compuesto una canción. Yo soy compositor también. O sea, todas las canciones que tocamos en la banda propias son mías y pues las de mi proyecto de solista también. Entonces como que no le como a la composición, pero no sé cómo incluir locación. Yo puedo hablar de un parque o puedo hablar de la ciudad, pero no del lugar, sino de lo que estoy haciendo. ¿Sabes qué? Me voy a pegar la riesga y voy a descubrir cómo hacer esa mierda. Dale, mira que a mí me pasó hace poco que yo estaba caminando hacia un parque que me gusta, que se llama Domino Park, que queda ahí al lado, aquí cerca. Y yo iba caminando y estaba el sol así buenísimo y simplemente empieza... es que tú abras tu corazón y llegue. Y yo empecé una tararear. I'm on my way to Domino Park y empecé a hacer la canción. La canción cuando llegué al parque ya tenía una canción hecha que hablaba exactamente del camino, del trayecto. Y te llegara ahí y de lo que pasaba ahí. No sé, o sea, yo tengo una admiración por eso, pero cuando lo hago o cuando lo he intentado hacerme, suena como ridículo y paro. Porque es como marica, o sea, ¿quién hijo de puta le va a importar que...? Ah, muchas personas y si no... Pero no, es que yo cuando lo escucho, lo disfruto. Por eso. Pero yo me juzgo cuando lo estoy haciendo. Y mira que eso es lo que hay que quitar, esa juzgada, ¿no señor? El arte no nos pertenece a nosotros, el arte viene del universo. Nosotros somos canales. Nosotros somos canales, el arte nunca va a ser ridículo, jamás, no puede serlo. Sí, ok, está bien. Somos canales. Está bien. Besos. Es que yo estoy todavía como en el proceso, yo estoy en el proceso de aceptar que soy artista. Entonces... Ahí vas, ahí vas. Yo creo que tiene que ver mucho con eso también. Claro, claro que sí. ¿Qué es ser artista? Pero bueno, eso es otro podcast. Sí, sí. Vaya usted a saber. Es otro podcast. Bueno, llegamos a la última pregunta. Ok, es la última pregunta. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que está empezando con su carrera musical o su carrera artística? Porque tú ya tienes una trayectoria. Entonces... Y pues tú, efectivamente lo que decíamos hace un momento, en ocho meses... Has hecho y deshecho. Y estás sonando. O sea, digamos, la gente habla... Yo he escuchado tu nombre. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, bueno, ¿qué consejo le podrías dar a la gente que lleva un año, dos años, o que apenas se está como empezando a hablar? O sea, empezando a esta vuelta. A esta vuelta. Bueno, yo creo que es una conclusión de todo lo que hemos hablado. Y serían dos cosas. La primera, muy importante, es la convicción. Mira, yo ya lo certifique en mi vida. Así que para mí esto ya es una certeza. La convicción lo logra todo. Absolutamente todo. No importa que todo el mundo diga que es imposible. No importa que la gente piense que es ridículo. No importa nada. Si uno tiene la convicción de lo que uno quiere, pasa. Punto final. Entonces, ¿qué hay que tener? Una convicción real de lo que quiere. Y yo sé que cuando uno es joven es difícil. Pues yo pasé por todo eso. Porque uno como que sí quiere hacer música. Yo quería ser Axel Rose. Listo, yo quiero ser Axel Rose, pero yo no soy Axel Rose. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero definir el personal. Ahí estamos como chocando porque ya existe, pero yo quiero, pero no. Entonces, primero definir exactamente qué quiero dentro de lo posible. Porque uno puede ir ajustándolo por el camino. Pero si tú defines que quieres hacer música, empezar a trabajar en la convicción. Y eso es algo que se hace conscientemente. Eso es algo consciente. Hay muchas cosas. Y en YouTube se encuentran videos de lo que tú quieras para uno afianzar esa convicción. Porque siento que eso es lo que nos falta a la mayoría. Y eso es lo más importante. Y segundo, bueno, obviamente hay que trabajar en pro de eso. Hay que estudiar, hay que tocar. Pero si tú tienes la convicción, todo eso es fácil. Porque tú disfrutas ensayar. Si tú estás convencido de algo, tú lo disfrutas todo lo que tenga que ver con eso. Claro, claro. Todo lo que involucra. Exactamente. Si uno no está disfrutando ensayar o si uno no está disfrutando aprender algo, entonces, ¿por qué? Está mirando fuera el 10. Claro. Estás en la convicción equivocada. Equivocada porque no te gusta realmente. Entonces, eso va por añadidura. Pero lo segundo, que fue lo que tú dijiste, y que eso también lo he aprendido así, mira, a punta de batazos, paciencia. Mucha paciencia. Las cosas se logran dando un paso a la vez y las cosas no van a pasar ya. Y por el hecho de que no pasen ya, no quiere decir que no vayan a pasar nunca. Claro. Sino simplemente paciencia. Todo lo malo que le pasa a uno es porque uno tiene que fortalecer y mejorar algo para poder recibir eso que quiere. Y solamente lo va a recibir cuando esté realmente listo. No antes. Y si eso toma 40 años, pues son 40 años. Quiere decir que no te lo habías tomado lo suficientemente en serio, quizás. O que tenía que aprender mucho porque lo que voy a hacer es muy grande. Exacto. Que los batazos que recibiste eran necesarios. Totalmente necesarios. Es que finalmente uno no sabe, o sea, sí, la convicción es la clave y la paciencia porque si uno no está convencido, uno no va a tener la paciencia para el aguante. Exacto, no vas a aguantar. Y es lo que nos pasa a muchos, nos ha pasado en algunas épocas. Hubo muchas épocas en las que yo dije ya no voy a hacer más música, ya me aburrí de hacer eventos, de que no vaya gente de esto, del otro, tú sabes. Ya me aburrí de todo eso, no voy a hacer música. Y eso me duraba dos días. Y después otra vez me dijeron, no, 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 espere, hagamos tal cosa. Había cierta convicción desde el principio, pero trabajarla es muy importante. Y yo conozco muchos de mis amigos con los que empezamos haciendo música y pues muchos la dejaron. Porque yo comprendo que es un camino, es un camino de muchas tribulaciones. Pero, ¡ay! De tiempo. Y de tiempo, pero vale la pena. Eso sí les digo, vale la pena cada segundo. Cada segundo. Chumba, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Cómo te pueden encontrar a ti en redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar como madcat. M-A-D-K-A-T. En Instagram aparece como madcat-x, pero igual sí... X, E-X. Ah, X. Pero igual sí ponen madcat, ahí salgo yo casi siempre. Ahorita estoy como, pues como ya tengo músicos, entonces viendo a ver cómo... Abres la segunda puerta de exploración de la banda. Exactamente, ya como una banda, entonces por eso como que no he cambiado nada de lo que tenía desde que estaba en Colombia, pues porque no tenía claridad de cómo iba a trabajar. Entonces, pero igual siempre va a ser madcat. Claro. Así haya un extra en el nombre, madcat. Chévere, cool. Un agradecimiento enorme por estar acá en este podcast. Gracias, Suami. Esto es para, de nuevo, vincular y ver a ver cómo proyectamos más adelante más cosas. Claro que sí, si vienen acá a Nueva York o si están acá, los esperamos. Suami en sus eventos, yo en los mío. Capaz que en un evento de los dos. La última pregunta es, ¿te le amigas a tocar una cancioncita propia? Ay, es que me da miedo. ¡Obvio sí! ¿Cómo fue esto por acá? Pues imagínate que hay una historia muy linda que me pasó en el Bitter End y es que conocí a un chico muy guapo. ¿Qué? Yo estoy soltera hace un tiempo largo y conocí a un chico muy guapo y pues empezamos a hablar y demás, pero entonces estaba como un poco buscando sexo casual, él. Y yo ya no voy tanto a eso. Entonces, entonces yo le dije que no, tal, y me fui para la casa y me quedé pensando inmediatamente cuando iba caminando. Yo decía, pero yo como, o sea, yo antes no lo hubiera pensado dos veces, simplemente caminé y ya. Y después no pasa nada, pero como que después me puse a pensar, voy allá, me emborracho esto, pierdo el enfoque. No, 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 yo estoy en lo mío. Exacto, tiene muchas más aristas, aunque parezca sexo casual, no lo es y nunca lo va a ser. Y entonces me fui y empecé a cantar esta canción. La hice bien. Listo. Hasta luego. Listo. 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 y yo iba pensándolo en inglés cuando iba caminando y yo decía puede que usted esté re bueno, pero yo estoy mucho mejor y necesito estar mejor, entonces para tus tres mierdas Muchísimas gracias por todo, gracias a todos ustedes, si les gustó el programa dejen un dedito arriba, un like, un corazoncito, dos, diez, compartan este video, suscríbanse y pues nada, acá estamos para crear comunidades, muchísimas gracias de nuevo, un besito Chau Qué chispa, eso fue muy bueno, eso estuvo genial